Todo el tiempo escucho gente indignada que me dice Nicolás, ¿cómo puede ser que la gente no reaccione? Que el uruguayo no reaccione, que no se queje, que no denuncie que hay la tercera planta de celulosa que se viene sobre la ley de bancarización, sobre el nuevo código del proceso penal todas esas cosas que todo el sistema político está de acuerdo entre todos nos están vendiendo ¿Cómo puede ser que el uruguayo medio no reaccione, no salga, no proteste? Y yo le digo, ¿qué querés? ¿Que proteste solo? ¿Que vaya solo frente a la Suprema Corte de Justicia? ¿Que vaya solo a Torre Ejecutiva? ¿Que vaya solo a pararse frente a un banco? Las cosas no funcionan así Son los grupos humanos Son los partidos políticos Son las agremiaciones de trabajadores El problema que hoy en día hay tanta corrupción Que están todos comprados Entonces nadie dice nada Entonces nos podemos indignar Muchísimas, miles de personas Miles de uruguayos que estamos viendo Que estamos muriendo Y lo vemos con los ojos bien abiertos Que este país se va al bombo Pero las congregaciones, las reuniones Las asociaciones no convocan Todo lo contrario Las asociaciones nos están vendiendo Entonces ese es un gran problema de esta época Que no tenemos asociaciones que convoquen A defender causas nacionales La facilidad que tenemos hoy Son las redes Que los uruguayos nos podemos comunicar de una forma Sea democratizado de una forma Que antes no existía Antes vos necesitabas Los grandes medios de comunicación Hoy no precisamos a nadie Lo que sí hay que hacer Hay que denunciar Hay que abrir los ojos Hay que aprender Hay que leer Y hay que entender Que nos están hundiendo Y hay que ver